Eso sería mi contribución imprevista a este coloquio. Muchas gracias. Queréis decir algo. Una cosa más sobre Gonzalo. Yo quería añadir una cosa muy breve también sobre Gonzalo. Sobre Antonio hemos hablado ya mucho, ahora lo vamos a dejar tranquilo. Pero yo quería decir que Gonzalo últimamente, cuando le han pedido en algún momento su profesión o tal y cual, ya no dice solamente abogado, dice también escritor. Y lo dice mucho y con mucho orgullo. Y es verdad que últimamente ha publicado bastante. Ha publicado libros sobre arbitraje, los 55 lecciones prácticas de arbitraje, el Anuario de Arbitraje, el Anuario Español de Arbitraje. Ha publicado muchos artículos también últimamente en prensa, en el Confidencial, en el Confidencial Digital, en la revista Digital Hay Derecho, en muchas otras cosas. Pero también ha publicado incluso textos de ficción. En el libro que publicó FIDE, por ejemplo, sobre relatos de viajes y tal, pues hay también un capítulo suyo muy emocionante. Y también quería decir que eso, curiosamente, no es algo que le haya dado por hacer en los últimos años, sino que es que viene de una larguísima tradición suya, porque cuando tenía como 10 años le dio por fundar una especie de editorial casera, familiar, que se llamaba Giblanza. Bueno, yo creo que esto es casi una consecuencia de aquella Giblanza, que una de las primeras publicaciones que hizo fue una enciclopedia que se hacía, pues, digamos, a semejanza de todos aquellos fascículos que se vendían entonces en los kioscos. La que decía Gonzalo se llamaba El hombre y su sabiduría y tenía como lema de marketing la alegría de su biblioteca. Bueno, pues yo creo que este libro es la alegría de nuestra biblioteca. Tener a Antonio aquí hoy ha sido la gran alegría del día y quería dar las gracias otra vez a Guillermo, a Borja Prado, a la Fundación Thyssen, al Museo Thyssen y a la Fundación Endesa y a todos los que están aquí. Y yo creo que, nada, decir que estamos encantados. Pues muchas gracias, muchas gracias a vosotros y a todos nuestros amigos. Muchas gracias.